¡Gracias por ver el video! ¡Cheromicos! 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 Mi�i Dicila Yo creo que estoy con el maíz bajando Yo creo que estoy con el maíz de la chuta Es el corazón de la gente sin palabras Hay todo lo que he dicho ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo quiero votar y comentar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? D詳%, el maíz ¿Qué dijo? Exacto ¿Quién bueno? ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, amigo? No, estoy bien. ¿Cómo está? Gracias. 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 Gracias.